¿Y por qué? ¿Me salta? ¿Están más? ¿El viento? ¿Me salta? Presté servicio en Curuzú, Cuatía, con la compañía Sanidad 3, la compañía olvidada. Yo me fui, nos bajamos primero en el aeropuerto, ahí estuvimos tres días. De ahí nos lleva a un valle, por lo menos a 300 metros de atrás de la aviación. Y ahí estuvimos, como tres semanas estuvimos ahí. Ahí hicimos nuestra carpita, ahí teníamos toda nuestra bolsa de dormir, todo ahí en la carpita. Y el primero de mayo nos tocó a las 4 y 53 el ataque de los ingleses. Y de ahí pasamos a un dipógramo afuera de la ciudad de Malvina. Y ahí terminamos, nos rendimos ahí. Pero nosotros hacíamos, nosotros el rol de comparte era bajar cosas cuando venía la aviación, el Hércules. Y repartir, como yo soy cocinero, en ese momento no se podía hacer comida, pero nos íbamos a buscar comida con un cilindro y llevábamos a 30 kilómetros de afuera de Malvina a los regimientos que podíamos llevarle comida. Paulino, fue duro volver y todo lo que le pasó, pero vos decías que los jóvenes hoy tienen otra posibilidad y otra oportunidad. Cuando yo vine a Malvina, como digo siempre, nos tocó muy fuerte. Diez años estuvimos así, sin nada, nada, nadie nos da, ni el gobierno, no teníamos nada, nada, nada. Y bueno, como te dije hoy, que yo soy un, voy a decir, soy un alfabeto, pero tengo tercer grado, pero se lee más o menos y escribir nada casi. Y por eso le pido a los jóvenes en esta, que tienen toda la posibilidad de que estudie, que estudie y que ame esa bandera, la más linda que tenemos, como siempre digo en el colegio, que ame la bandera. Yo amo mucho mi bandera porque yo juré un 20 de junio hasta perder la vida. Y ya.